Si estás buscando un piso de 100 metros cuadrados, tres habitaciones y en el centro de Logroño, tienes que ver este. Dame un minuto. Antes de comenzar la visita quiero pedirte que si te gusta este piso, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora la visita. Como te decía, en el centro de Logroño, calle Marqués de Murrieta, junto a Gran Vía, Torre Blanca, Las Palmeras y frente a los juzgados. El piso que quiero que veas está aquí, en este edificio. El edificio calle Verachua número 1, construido en el año 77. Cuenta con ascensor, pero para llegar a él, dos maneras. O a través de esta plataforma o por estas escaleras. Acompáñame. Un solo portal para dos manos, siete alturas, tres viviendas por planta, en cada una de ellas. El nuestro, por aquí, la mano derecha. Tercera planta, tres viviendas. La nuestra, esta, la del centro. Lo primero que quiero que veas, la distribución. El piso es todo exterior. Aquí, a mano izquierda, salón. Y ya, recorriendo este pasillo. Cocina con balcón. Dos armarios gabaneros. El primero de los tres dormitorios. El primero de los baños, con bañera. El segundo de los dormitorios. Y este, el dormitorio principal, con tres cosas, a mi juicio, importantes. Lo primero, un aseo incluido en el mismo. Aquí, al fondo, un balcón que se utiliza como pequeña terraza, almacén, tendedero. Y esta, una terraza lo suficientemente amplia y con buena orientación, muchísima luz, para que puedas hacer vida en el exterior. Una mesa, un par de sillas, lo que tú quieras. Quiero hablarte de los materiales. Las puertas en madera. El suelo de parque. Como ves, quizás tengas que dar un repaso. Las ventanas son de aluminio. Esta, en concreto, ha sido cambiada y cuenta con cristal de climaliz. La calefacción es central. Este piso tiene algo muy bueno. Algo que no vas a poder cambiar. Y es el sitio donde está. El resto, la decoración, el mobiliario, posiblemente no te encajen. Imagínatelo a tu gusto. Este piso necesita que le des tu toque para convertirlo en algo único. En algo auténtico. En resumen, en un muy buen sitio. 100 metros cuadrados, tres dormitorios, baño, aseo, un piso, todo exterior y con muchísima luz. Tienes que venir a verlo.